Loma Real 2 Torreón Coahuila con el Charrios Ahora cual mi Charrios Segunda de Devoción de Carlos Martínez Que la canción De segunda te pasas a la primera Y terminas ahí con el chupacabra Música 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 A todos los buenos amigos de la danza Les voy a pedir un favor Ahorita no tengo tiempo de contestar mensajes Ni de llamadas Mis disculpas Música 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 Música